Música Aquí estamos haciendo el mantenimiento, pintando, cambiándole todas las cosas que están podridas, todos los gorritos de los parantes, todo eso está haciendo nuevo ya, dándole al cacao porque ya está pudriéndose todo lo que es material de madera. Todas las casetillas se han llevado bastante las tablas, porque se las han llevado a la gente, se están destruyéndose acá, esto es ayudando nomás del maestro. Porque no cuidan, por eso le digo a la gente que está aquí frente, que cuide, porque es como si fueran de ellos, porque están dándole un ambellecimiento en el lugar donde ellos viven. Tienen que cuidar, pues si no cuidan, pues quién va a cuidar a ellos. Mi trabajo es ir puliendo todo lo que está feo, cambiando material, dañado y dar el acabado final. Mi trabajo está en un mes. No arrojar basura ahí al canal. No arrojar basura ahí al canal. No arrojar basura ahí al canal.